Nosotros no solamente en Colón y en Cenoví, también en el día de ayer hubo una situación en las Guaranas. En las Guaranas, en Colón y en Cenoví, tenemos una situación muy delicada. Hemos realizado un sinnúmero de reuniones con los parceleros de esta zona para evitar que sigan siendo afectados los estudiantes y todo el personal docente y administrativo que laboran en los centros educativos de esta zona. Como resultado, cada semana tenemos dos y tres eventos en donde un grupo se ve afectado y hay que llevarlos a las UNAM de esta zona o al hospital, traerlo cuando los casos ya se ponen más delicados. Nosotros sostuvimos una reunión con María Brito, en la que dentro de un tiempo se agotó todo un proceso de acuerdos y reuniones, incluso reuniones con los dueños de avioneta. El resultado de esto, ella me dice que tiene la sentencia de los procedimientos que se han sometido y todas las tomas de decisiones que han tenido los jueces con relación a estos casos. Pero entonces vemos, y es una situación que nos preocupa mucho y que le debe de preocupar tanto a los dueños de la parcela como a los encargados de la parcela y también a los dueños de las naves. ¿Qué sucede? ¿Vamos a esperar que fallezca, que vaya a fallecer una persona en las escuelas para ponerle un stop o que el régimen de consecuencias sea mayor de parte de las autoridades para estas personas que de manera irresponsable, a pesar de los acuerdos, porque en muchos de los casos cuando nos mandan comunicación y nos dicen que tienen una emergencia para tirar el producto y fumigación, nosotros hemos hasta retirado los niños del centro educativo, atendiendo a solicitudes de ellos mismos y por la emergencia que tienen para que no se les dañe su producto. Pero entonces resulta que cuando nosotros ya vemos una situación como esta de manera constante y quiero decirle a toda la población que la escuela Angélica García Moya de Colón hasta dos veces a la semana pierde su día completo de docencia. No solamente están afectando a la salud de las personas, sino que están afectando y violentando un derecho constitucional que es la educación, porque desde que tiran el producto hay que retirar y muchas de las ocasiones al otro día tampoco se puede dar clase. ¡Gracias!